Intro Hey que tal ralentines, bienvenidos a un minuto de película donde les recomendaremos algún film en tan solo un minuto, ese es el reto para hinchar nuestra biblioteca cinematográfica y conocer historias, personajes y lugares que quizás no sabías que existían en este nuevo episodio les traigo otra película bastante fuera de lo común todos conocemos al marqués de Sade y si no te recomiendo que leas un poco al respecto porque es un personaje histórico bastante interesante en resumen fue un escritor filósofo francés, autor de novelas y cuentos como 120 días de Sodoma, los crímenes del amor y filosofía del tocador caracterizado por temas bastante controversiales, grotescos y con una temática sexual ahora bien, el film que toca recomendar el día de hoy es francés y se basa en este excéntrico personaje así que sin más preámbulos, hoy toca recomendar Marquis comencemos el marqués se encuentra en la cárcel trabajando en sus escritos debido a que fue acusado por el delito de defecar en una cruz mientras se encuentra ahí, mantiene arduas conversaciones filosóficas con su pene el cual tiene conciencia propia, un rostro y responde al nombre de college ambos escriben historias sobre aventuras sexuales, ambientes obscenos y que son representadas con animación en stop motion esto siempre y cuando Collins no se encuentre lloriqueando debido a su necesidad de satisfacer sus peculiares antojos sexuales a su vez un grupo de presos políticos arman un plan para escapar de ahí y poder así dar un golpe de estado la película fue estrenada en 1989 y tiene una duración de 94 minutos fue dirigida por Henry Sonyukes y está escrita por Roland Potter, mejor conocido por la animación de Planeta Salvaje un sacerdote ambicioso, un rey corrupto, una criada violada, un carcelero homosexual y un pene parlanchín te acompañarán en esta cinta, llena de personajes bastante grotescos, personajes con máscaras en forma de animales que seguro te acompañarán en tus peores pesadillas y bueno Ralentines espero que gocen esta película tanto como yo si quieres recomendarnos tus películas favoritas no olvides utilizar el hashtag un minuto de película coméntame que tal les está apareciendo esta nueva sección y dime si ya viste alguna de las películas obviamente que te pareció, todo esto puedes hacerlo utilizando cualquiera de nuestras sensuales redes sociales no olvides suscribirte o un pene parlanchín te contará muchas historias obscenas con muchos tintes sexuales nos vemos en el próximo un minuto de película, mi nombre es Neto, cuídate mucho, bye